Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que estáis aquí hoy con nosotros para un año más presentar nuestra prueba, en este caso ya la 19 edición del Trialón Herbalife Villa de Rota. Me gustaría en primer lugar agradecer a Carlos Balsoen, director general del Balay España, el esfuerzo que ha realizado en bajar desde la capital hasta aquí a nuestra villa para estar presente en esta presentación y con ello demostrarnos el compromiso que tiene la marca del Balay con esta nuestra prueba, que ya llevan patrocinando ya muchos años. Y bueno, esperemos y deseemos que sea así y que continúe igual en los próximos, que ya por ejemplo el año que viene será la 20 edición. En este caso nuestra prueba es la cuarta más antigua de Andalucía. A mí para nosotros es un orgullo comentar este dato. Bueno, yo voy a dar un poquito de los datos de la prueba, los aspectos más técnicos. La prueba será, como todos los años, el primer domingo de septiembre, que es la cita obligada para todos los triatletos de la zona, triatletas de la zona y de Andalucía. La prueba es la distancia sprint, como venimos haciéndola siempre en estos años, 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros corriendo. Será en la zona de Punta Gandor, al principio pues antiguamente lo hacíamos en la zona de Virgen del Mar, pero pues por los motivos técnicos cuando la avenida de disputación surgió los cambios del carril bici, pues nos hemos desplazado a aquella zona y la verdad es que también estamos muy a gusto. Al principio teníamos nuestras dudas, pero es una prueba muy atractiva y el público se sigue desplazando igual a aquella zona y luego el entorno, pues la verdad que es muy bonito. En este caso participarán 345 atletas individuales y 14 equipos herbalais de relevo. Es una modalidad en la que uno, son tres componentes, uno hace la natación, otro realiza el tramo de ciclismo y un tercer participante realiza la carrera. Entre los participantes, pues estará como siempre nuestro amigo Samer, que es el campeonísimo de Andalucía y él tiene nuestra prueba pues como un referente. Y sin más, la semana pasada se otorgó el campeonato de Andalucía en Posada, o sea que es un orgullo para nosotros decir que Samer es habitual en nuestra prueba. También tendremos a Rocío Molas, que en Enfémira, pues es la chica que últimamente está consiguiendo muchos triunfos en la prueba del Tialón. Y también me gustaría que no se me olvide pues agradecer por supuesto a todas las personas que hacen posible que realicemos esta prueba. Por supuesto a nuestro patrocinador el Balai, pero también pues está nuestro compañero Fabián con la pizzería en la forestal, que siempre durante todos estos años nos aporta el agua. Además, es el único local que ha realizado las 18 pruebas que venimos realizando durante estos años. Es el único roteño que ha realizado las 18 pruebas y por supuesto estará también en la 19. Comentar también que este año la carrera PIA ha sufrido un pequeñito modificación simplemente para facilitar a los corredores la carrera y también para facilitar a la policía local el corte de la zona. Nuestro objetivo siempre es que la prueba sea vistosa, pero también intentar que todas las personas que trabajan en ella, pues hacerle el trabajo más fácil. Comentar también que los dorsales este año, el sábado, o sea el domingo a las 8 de la mañana, evidentemente se entregarán allí en la zona de voces, pero el día anterior se podrán recoger en el auditorio a partir de las 5 de la tarde. Y también a todos los corredores que vayan allí a recoger el dorsal se les da una invitación para una posterior charla sobre nutrición que dará el doctor Julián Álvarez, que ya estuvo el año pasado, fue un éxito, se llenó el auditorio en dos ocasiones. Entonces, todos los corredores que vayan a retirar el auditorio, ya digo, a partir de las 5, pues se les dará una invitación para que asistan a esta charla. Será de 5 a 7, a las 7 será la charla, entonces desde las 5 hasta las 7, pues se podrán retirar los dorsales. Por supuesto, también agradecer a Policía Local, Protección Civil, todos los colaboradores de la Peñadosa, los colaboradores personales que nos ayudan todos los años y en general a todo el ayuntamiento y a todas las delegaciones que se implican en esta prueba, que son muchas, playas, fiestas, en fin, todas las delegaciones. Por supuesto, a la delegación de deporte, que codo con codo llevamos haciendo esta prueba muchos años. Y nada, sin más, invitar a todos los roteños que el primer domingo de septiembre asistan a ver esta maravillosa y preciosa prueba, que no ocurra nada, como todos los años, que cuando terminemos la prueba, pues todo el mundo estemos celebrando que ha sido una prueba bonita, que no haya transcurrido ningún accidente. Nosotros pondremos todos los medios, como el año pasado, ambulancias, uvimóvil, para que no ocurra nada, pero esperemos que, como el año pasado, se tengan que ir sin tener que hacer ningún servicio. Sin más, pues agradecer otra vez a todos vosotros vuestra presencia y le voy a ceder en este momento la palabra a Carlos Barroso, que, como digo, es el director general del Balay España, que se ha desplazado, ha tenido la gentileza de desplazarse desde Madrid para estar en este acto. Por tus palabras, no las merezco. Es un verdadero placer y muy fácil para un madrileño venir a una villa tan maravillosa como esta, en la que a nada que levantas la vista ves el mar. Por lo tanto, gracias a vosotros por darnos cobijo aquí durante unas horas. Enhorabuena a los organizadores y al ayuntamiento por reorganizar este decimonoveno triatlón de Rota, que el año pasado tuve la ocasión no solamente de ver, sino también de participar en un tercio, como un par de buenos amigos que tengo aquí delante, distribuidores míos de Herbalife, siempre me recuerdan, solo en un tercio, efectivamente. Pero la verdad que lo pasé muy bien. El ambiente era tan fantástico, tan maravilloso, tan deportivo, tan Herbalife, que a partir de ahí nació esta ilusión de patrocinarlo con vosotros y estar aquí este año al 100% con el triatlón de Rota. Herbalife, como sabéis, somos una empresa que va muy de la mano del deporte popular. El triatlón es un deporte popular a día de hoy con muchísimo auge, además. También, lógicamente, es una prueba muy importante a nivel profesional, pero cada vez hay más triatletas en este país o personas aficionadas que empiezan a dedicarse nada menos que a nadar, montar en bicicleta y después pegarse una buena carrerita, lo cual no es nada fácil de combinar. Por lo tanto, estamos encantados de que el triatlón sea una parte más de nuestro programa de patrocinios, a la vez que lo es el baloncesto con el Herbalife Gran Canaria, como seguro que todos sabéis, o incluso a nivel internacional con atletas tan famosos como el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, o equipos muy importantes en otros países como el Galaxy en Los Ángeles, donde está nuestra sede y nuestra casa central de Herbalife. Para nosotros, una vez más, es un verdadero honor porque, de alguna manera, los valores de este tipo de deportes, como el triatlón, están muy unidos a los valores que tiene Herbalife, que son el afán popular de la superación, también el que las personas pueden cambiar su vida gracias a una correcta nutrición y a unos hábitos saludables de vida, y dentro de todo ello está la práctica del deporte. Por lo tanto, esto es lo que fomentamos y, como muy bien apuntabas, tendremos esa formación con nuestro doctor, el doctor Julián Álvarez, doctor en medicina, especialista en medicina deportiva y en nutrición, que, igual que el año pasado, intentará también compartir con todos los asistentes todos sus conocimientos para que las personas puedan mejorar en el día a día, tanto a nivel deportivo como personal, con la práctica del deporte y la correcta nutrición. Por lo tanto, una vez más, enhorabuena, es un verdadero honor para nosotros formar parte de este reto tan bonito y ojalá sea por muchos años. Muchísimas gracias a los dos. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Rota. Manolo, un año más, trabajando conjuntamente con la delegación de deporte para que esta decimonovena edición de la triatlón de Rota llegue a buen puerto. Parece mentira que fue ayer, 15 de junio, cuando empezábamos el verano deportivo. Más de 49 actividades deportivas en las playas y en las instalaciones deportivas que posee Rota, así como diversos talleres y escuelas, tanto de vela como de hípica y de muchas especialidades, han compuesto el verano deportivo. Y ya estamos aquí el 7 de septiembre cerrando este verano deportivo, que este año también va con el Open Nocturno de Ajedrez, y se cierra lleno de actividades, más de 6.000 participantes, lo que quiere decir que Rota y todos los visitantes, es una ciudad que apuesta por el deporte, por tener unas instalaciones acorde, y esta es una de las pruebas estrellas del deporte roteño. Son muchos años, 19 años, trabajando y mejorando día a día. La verdad que contar con el Tribiro, la Peña Doza y el Club de Triatletas Roteños para realizar esta prueba, pues, una seguridad de éxito. Manolo va innovando, año tras año, impera siempre la seguridad de todos los atletas. Este año incluso ha reducido un poquito más la participación para que todos los atletas tengan esa seguridad, y esperar que todos los roteños, como viene siendo costumbre, pues, no visiten en aquella zona idílica de Punta Candón, ¿no? También, como bien ha dicho Manolo, recordar a todas las delegaciones municipales, que están turismo, fiestas, protección civil, policía local, la delegación de deporte, por el trabajo que hace. También, con esta prueba, se ha abierto otra, que es un concurso fotográfico, porque es dada la espectacularidad que tiene esta prueba para tomar imagen, pues, se ha convocado un concurso, que ya el año pasado fue un éxito, y este año, pues, se convoca la segunda, y tendremos que regular también el pequeño problema que hubo con el fotógrafo el año pasado en Meta, que estamos trabajando en ello. Y, cómo no, pues, darle las gracias a Herbalay por apostar. Llevan muchos años apostando, pero este año ha sido una apuesta definitiva, no solamente por la prueba, sino por la salud en esta charla, en el auditorio municipal, y, cómo no, como el año pasado, con la contribución solidaria a la cocina, solidaria, que hay que resaltar, porque estos detalles son lo que hace que una empresa, como bien ha dicho, que a nivel nacional se mueve con el baloncesto, con el fútbol y con todo el deporte, son más de 300 clubes o deportistas que patrocinan aquí en España, quiere decir que apostar por esta prueba aquí en Rota, pues, es un orgullo para nosotros, y que de la mano del Club Tribiro y del Ayuntamiento, pues, que sea un éxito. De nuevo, recalcar a todos los roteños que nos acompañen, esperemos que el tiempo acompañe y que la prueba sea, como estos años anteriores, un éxito. Muchas gracias a todos.